¿Qué tú opinas entonces de esta agenda que quieren llevar con la inclusión del género, la agenda 2030? Todas estas cosas que realmente, para mí, es un impacto negativo al país. Totalmente de acuerdo. O sea, yo pienso que esta agenda perversa, que tiene 17 puntos esa agenda, todo es basado en el dinero y solamente las personas que están desconectadas de su realidad pueden entrar en esa categoría. Hay un punto muy importante de la agenda 2030 que dice, vamos a acabar con la pobreza. Y tú dices, desde la perspectiva humana, tú dices, guau, qué excusa tan hermosa, qué filantropía. Pero no te han dicho cómo, Manolo, porque los pobres lo pueden acabar matándolo de hambre, matándolo de enfermedades, no creándole oportunidades para que puedan conseguir trabajo, no ayudándolo a desarrollar. No creándose en ningún ámbito. Entonces, eso es muy delicado. La misma agenda te dice, tenemos que proteger los derechos de los niños y hacer valer los derechos de los niños. Eso es maravilloso. Anabel, pero si al niño te lo están dogmatizando en la escuela y le están diciendo que él puede tener una cosita con el amiguito y ahora le están diciendo a los niños, porque tenemos que respetar los derechos de los niños. O sea, si el niño quiere tener relaciones sexuales con un adulto y el niño así lo decide, ¿qué dice la agenda? Tú le tienes que respetar el derecho al niño. Entonces, ¿por qué yo abogo? Y abogamos nosotros en la institución. Señores, nosotros tenemos que rescatar los valores, pero nosotros, interno. Un país no puede cambiar si nosotros como seres humanos no decidimos cambiar a Anabel. Imagínate que Manolo, mañana Anabel es presidenta de este país. Que así sea. Y Manolo, cada vez que va manejando, se come una papita, tira la basura en la calle. Porque Anabel sea presidenta, tú vas a dejar de tirar la basura en la calle. Es un componente general que tenemos que asumir. Y en esta agenda, en esta agenda, esta gente va por tus hijos. Tú tienes que volverte un león agresivo, defensor de tus hijos, de cualquier depravado, de cualquier gente que esté enferma, que quiera utilizar eso como un mecanismo de derecho. Personalidades políticas que están defendiendo esa agenda. ¿Tú puedes decir quiénes son? Bueno, la misma menú. No están ellos defendiendo ideologías. Sí, ellos son LGBT. Ellos tienen... Y feminismo y todo eso, pero al final... Faride la defienden. Sí, Faride también la defiende. ¿Qué cosa tan contradictoria es esa? Sí, sí. Porque realmente yo entiendo que lo que nosotros debemos defender aquí son los roles. O sea, vamos a defender los roles. Yo no puedo pelear contigo porque aunque yo tenga una voz fuerte, un espíritu fuerte, aguerrido, mi condición física no me permite tener la fortaleza para yo caerme a los puños contigo. Pero de igual forma, esos organismos son hasta contradictorios. Porque yo te voy a preguntar una cosa, Anabel y Manolo. ¿Cuántas mujeres en la igualdad del derecho que exigen, tú la has visto cargando mezcla? No. ¿Y por qué no cargan blog? No. Porque tú tienes... Si tú me estás diciendo a mí que tú quieres igualdad, tú tienes que asumir, vamos a hacer zanja. Vamos a acabar la zanja para que vamos a subir un edificio. ¿Cómo mujer tú asumes? El rol de la mujer. ¿Cuál es el rol? La mujer es la corona de su marido. No está ni para estar por delante, ni para estar por detrás. Está para estar a la par. Y a la par de su corazón, a su lado. Tú griegas, tú cocinas, trapeas. Sí. ¿Le sabotones los zapatos a tu marido? No, esa parte no. No. Él me lo hace a mí. Él a ti. Tú viste, viste. No, de verdad yo practico mucho los roles. Porque yo digo que para que las personas te respeten, no se trata de una posición, o se trata de que tú tengas un cargo, que tú tengas una vestimenta. Se trata de tu ejemplo. El ejemplo lo que hace es que te respeten. En mi empresa yo friego mi plato. Bien. Yo tengo una cocina, yo friego mi plato. ¿Cuántos empleados tú tienes? Seis. Porque yo tengo una empresa de comercialización, no de manufactura.